Música Hola buenas chavales, estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos aquí en Advanced Warfare Como veis ahora mismo echaré solo, pero bueno, ahora vendrá Rafita Y hemos decidido echar un 1 para 1 al sniper Y deciros que Rafita es muy buena al sniper Y va a ser bastante difícil ganarle Pero a ver si lo conseguimos, ya que bueno Sería bien ganarle, ya que es para mi canal y tal A ver si conseguimos, pues eso, a ver Es que es demasiado bueno, a ver que me lo pienso Porque estamos jugando, hemos estado jugando Antes una partida de calentamiento y me han reventado Bastante las cosas como son Pero bueno, vamos a ver si le conseguimos ganar Ya va Rafita Ya estamos aquí compañero Vale, 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 vas a perder Pero si te he ganado los dos anteriores Si Nada, ya empieza el chavales De verdad es que yo creo que viene de la cantera de fase No estoy ya dudando Yo no sé si se ha puesto aimbot en la oreja Vamos a ver Yo que soy más mal al sniper Que Que todo, tío Vamos a verlo, vale chavales Para que aprendáis de un grande Mira esto Mira, mira, mira Toma chavales, anda que me ha fallado Cuatro balas Seguida Vale, perfecto Vamos a ver chavales Te salta, te salta Ha dicho que está puesto a 20 puntos, ¿no? No lo he dicho, creo Vale, vale, pues está puesto a 20 puntos Vale, lo que te... El lío de Montepío Eso a mí nadie me lo ha hecho todavía O me lo hace Yo no sé si de verdad hay que firmar un autógrafo por aquí Cuidado Cuidado, a ver si te doy, ¿sabes? ¿Qué hace? Saltando tanto Parece una gaviota Vamos Pero si le he dado ¡Ay! Que le he dado, tío Otra vez Yo estoy privando, ¿eh? Madre mía Ah, tío Es que no, no, no matamos, ¿eh? No Esto he dado Pero, tío Si te he dado como el 3, ¿eh? Se puede ver en el vídeo perfectamente Atravesando la mierda esa Increíble, no tenía balas ya Es que no Es que me dieron Te voy a lanzar todas las balas ahí Disparándote Ahora, le he metido por el medio Y te hago otro lío No, no, esta vez no Esta vez no Confío en que no Nada Es que como sabía Esa dirección Metafóricamente Geométrica Yo quiero ver a estos chavales De verdad, ¿eh? Me estoy asustando ya ¡Sí! Increíble Pero sea Waking Gang Yo me estoy asustando Vamos, vamos Vamos, a ver De combate y subida Puede ser tu remontada O no, ¿sabes? O me he metido ahora a totilaco Que siempre me pilla el elgel glitching No más Cuidado, cuidado Que me remonta, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Eh? Yo no sé dónde está metido, ¿eh? ¿Estás tío? Voy, voy, voy Voy por ti, voy a por ti ¡Ay, corre para atrás! ¡Uf! Vaya cabezón, de verdad Vamos a ver Ahora es cuando me remonta, ¿no? Y yo ya me empiezo a reír en el suelo Hay veces que hago eso, ¿eh? Cuando me remonta Me da, me da, me da, me da, chavales ¡Oh! ¡Toma, toma, toma, toma! 8-7 No, tío Ya me quedan dos balas Ya no Ya no sabía si Si daba esa o no Pues ya estaba muerto Vaya tiraco, vaya tiraco ¡No! ¡Eh! ¡Si le he dado! ¡Si le he dado! ¡Si le he dado! ¡Si le he dado! No puede ser que eso sea Vaya, vaya Vaya fiesta Vaya que le he remontado, chavales Sí, sí, sí Bueno, aún no, ¿sabes? Pero... Bueno, que le... ¿Qué? ¡Tío! ¡Eh! Tengo puesta salud 30, ¿eh? No sé cómo ha hecho Gilmarker Pero te mato ¡Eh! Vaya timo, chaval Gilmarker Salud 30 ¿Está vacío? ¿Y esto se está mal? Pues si te estoy dando Es que es lo peor Si te estoy dando Me cago en... Me cago en el papa ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh! 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 ¡Es un cámara lenta! ¡Ya! ¡Si le he dado perfectamente! ¡Se ha visto! ¡Se ha visto perfectamente, tío! ¡El pecho! ¡Te lo he atravesado! ¡No ha matado, no ha matado! Y ahora te voy a dar otra vez Por mentir ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! Valiente y cabeza de hormigonera De verdad Valiente que soy yo ¡Tío! ¡Venga ya! ¡De verdad! Voy a jugar al póker Después de esto Habré ganado una leyenda Agustín, toma Nada, nada Después me voy a jugar Para ti Como apuesto Yo no sé, ¿eh? Yo no sé Te veo un poco... Un poco flojo con el sniper A mí me voy a ir a un tiro A práctica todos los días ¡Pero tío! ¡Pero por Dios! Es que no falla, tío Yo creo que esta es mi... No sé Yo me pongo a jugar así Y me saco la DNA Con el sniper Sí, sí Yo no sé qué hace Es que no está allá Vale, vale Me dio la oreja derecha Le he dado en el pelusillo ¡Vamos! Le he dado, lol Madre mía Cómo me ha enganchado, ¿eh? Yo no sé ya Lo que ha hecho Vale Sí, 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 sí Yo ya me la apunto a eso Exactamente Lo que yo pensaba No sé, tío Es que si me matan No sé dónde está Vale, vale, vale Concéntate, Agustín Concéntate ¿Entra jueves? ¡Vamos! Nada No te vayas Pues a bailar No, tío Ya empieza Ya está Las cinco bajas hechas Sanguinario Verás tú Si no va a ser la partida Más ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, chavales! Verás tú Verás tú Ya me salvemos a pie Vale, mira Te voy a hacer El lío del 4 No, no Yo me voy Yo me voy El lío del 4 4, 4, 5 No, no, no Me quedo pillado ¡No! Me quedo pillado Con una mierda Seca En el suelo No está ¡No lo pedía! El humo Hacía mi corriente ¿Cómo te gane? ¿Cómo te gane? No puedo perder No puedo perder No, no, no Eso ya me había dado Es que no me lo creo Tío De verdad No fallas Parece una broma Tío, te he chillando Tío ¡Vamos! Verás tú Verás tú Verás tú La tontería Ya pierdo Vamos No te veo No te veo Chavales 19, 19 Espérate Que me escondo Aquí o algo Yo esta A ver Está un poquito sucio Vamos a limpiarlo Bueno, el nip Siempre se la juega ¿O no? Vamos La gente quiere espectáculo Vamos Vamos ¿Por qué viene chato? Madre mía Vamos 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 Vaya suerte de Pelicano en el suelo Vamos Me quedaron dos balas Te lo juro Mira esa bala Mira esa bala Que estaba en el flequillo De la cabeza Vamos 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 Madre mía Vamos Vamos Allá